¡Hola! ¡Bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando a Dragones, el resurgir de Mema! Continúo en el campo de batalla 1, hora de pelear. Con Eruzcálido roba huesos y corta tormentas. ¡Y ya hay batalla! ¡Un Desdentado, un Gronkel y un Pesadilla Monstruosa! A ver, que va a atacar primero mi rival. Ahora ya por fin voy hacia Desdentado para pegarle un bolazo en la cabeza. A pesar de que tenía una ventaja de clase sobre Pesadilla Monstruosa. Desdentado al que bajo la defensa y con Eruzcálido... ¡Fallo! ¡Le tenía ahí a huevo! ¡Qué pena! ¡Menos mal! La primera vez que fallan contra mí. Pero ahora me hacen un daño desdentado brutal contra Roba Huesos. Al que de ese bolazo le dejo herido de muerte. Creo que no lo van a defender. ¡Pierde mi rival! ¡Ha Desdentado! Un invitado 14-23 que tiene 119 trofeos. Por punto 20 que tengo yo. Voy a ir a por este... Pesadilla. ¡He fallado! Tengo ya suficientes puntos. ¡Otro fallo! ¡Menos mal! Para hacer que baje la defensa a ese Pesadilla Monstruosa. ¡Que fallo de nuevo! A golpearle ahora. No fallo. 145. Está siendo un combate muy fallo. Me quitan 267. Pero utilizo 3 para curar a todos mis dragones. Y tener defensa alta en Eruzcálido. Ahora sí, a bajar la defensa del Pesadilla. ¡Por fin! Y le dejo a mitad de vida. Me quieren golpear a Eruzcálido. Pero tiene una preciosa defensa. Voy a dejar locos a los dos dragones. Con robahuesos y su ataque mortal. Sobre el Pesadilla Monstruosa. Me voy hacia Gronkel que además tiene subido el ataque. Pero bajada la defensa. ¡Magnífico! Me siguen atacando sobre el Eruzcálido. Golpecito aquí. Y falla nuevamente. Otra curación del Eruzcálido. Y a bajar más defensa. ¡Tremendo! El Cortatormentas. Ha dejado un golpe al Gronkel. Y es el robahuesos el que lo puede machacar. ¡Bolazo y pa' atrás! Muy buena victoria de mis dragones. Que consiguen 30 trofeos. Y así llegar hasta los 150. Un sobrecampo de batalla 1 azul. Para tener 150 trofeos. ¡Primer hueco! ¡A por el segundo! ¡Nueva batalla! ¡Ya tengo rival! ¡Y allá vamos! Me voy a enfrentar a un Gronkel. A un Cuerna Tronante. Y a un Adher Mortífero. Primer ataque sobre el Cuerna Tronante. Aunque le he quitado poco. Con desventaja. No importa. Porque es el que primero me quiero cargar. Ahora ya sí. Puedo golpearle bien. Quitarle 100 con el robahuesos. Ataque de Gronkel. Sobre Erud Cálido. Al que le he quitado bastante. Con los dos. De momento no voy a curar. Sigo yendo a por el Gronkel. Al que quiero bajarle la defensa. Con ese ataque del Corta Tormentas. Quieren liquidar al Erud Cálido. Por lo que veo. Y será él el que se cure. De momento mitad de vida para ese Cuerna Tronante. Parece que va a ser larga esta lucha. Aunque cuidado con el Gronkel. Como le dé por hacer daño. Otra vez sobre el Cuerna Tronante. ¡Que fallo! ¡Me cachis en la marshala! ¡Cuando mejor lo tenía! Bueno, dos de ellos que tienen aumentado el ataque. Voy a curar y a meter defensa a ese Erud Cálido. Por si las moscas. Sigo intentando liquidar al Cuerna Tronante. Pero no es fácil. Se está librando. Más ataque para ese Gronkel. Y menos defensa para ese... ¡Otra vez que falla! ¡No puede ser! ¡Qué esquiva tiene ese Cuerna Tronante! Ahora sí. Me quito 153. Y espero que el golpe del amigo... Roba huesos. Haga efecto. Bueno. Asa ha ganado un escudito. A ver si ahora sí hace daño. ¡Otra vez fallo! No puede ser. Tres fallos seguidos del Corta Tormentas. Implican un daño. Cuidado con el Nether Mortífero. Que se quiere cargar al Erud Cálido. Y ya he dicho. Esto parece una lucha bastante larga. ¡A por el Nether! Ahora sí. A ese sí le hago daño. A por el Cuerna Tronante. Y le tengo ahí. Ahí. Pero todavía se puede curar. ¡Cuidadito! Que me van a eliminar al Erud Cálido. ¡Sí! ¡Qué pena! Y es hora de cargarse al Cuerna Tronante. Espero que no falle. ¡Menos mal! ¡Liquidado! ¡Viva! Viene el superataque de Gronkel. Que ha hecho mucho daño. El superataque te roba huesos. Ahí está. ¡Fenómeno! Ahora solo queda nada el Mortífero. Al que le voy a bajar de nuevo la defensa. Muy buen ataque de 509 para el Corta Tormentas. Un gran ataque del Roba Huesos. Se ha quedado el Gronkel ahí medio dormido. Al que le vamos a bajar más todavía la defensa. ¡Qué brutalidad de Corta Tormentas! Esto ya tiene muy buena pinta. Genial, porque acabamos con el Gronkel de ese coletazo. ¡Qué gran victoria en un combate bonito y largo! 30 trofeos para llegar a los 180 y como recompensa un campo de batalla rojo 1. Mi rival ha sido un digno adversario. ¡Qué bien ha jugado! Ya se me las ha puesto ahí físico sus 149 trofeos. Voy a desbloquear el paquete rojo. ¡Y tercera lucha! De nuevo con Eruz Cálido. Roba Huesos y Corta Tormentas. ¡Ya tengo rival! Salimos a la plaza del pueblo en Mema. El rival viene con un Cuerna Tronante. ¡Uy! Que viene detentado y Gronkel. A por Cuerna Tronante de nuevo. Me parece un individuo bastante majo. Y creo que le voy a tener que dejar tonto con Roba Huesos. Es la mejor opción. Ahí va a Roba Huesos para darle un G. ¡Qué bueno! Ataque del Cuerna Tronante sobre Corta Tormentas. Y desde el Tao. ¡Ha fallado bien! A bajarle la defensa. ¡No! Sí, sí. A bajarle la defensa a Cuerna Tronante. Muy bien. Quitándole 253. Me dio tres puntos de atacar con el... Roba Huesos. Muy bien. 159. ¡Ya tengo al Roba Huesos para atacar! ¡Ha desdentado! Para que no se dé velocidad. Muy bien. Buen golpe. Para dejarle atontado. Vamos a por Cuerna Tronante ahora. A ver si no fallamos. Muy bien. 124. Le queda un tercio de vida. Cálido se está llevando los ataques de todos mis adversarios, prácticamente. Y a ver si este no falla. ¡Se carna a Cuerna Tronante! ¡Bien! ¡Bien! Recupera la conciencia desdentado. Para bajar el ataque del... Corta Tormentas. Pero... ¡Yo bajo su defensa! ¡Fenomenal! Queda Gronkel ahí. Vamos a curar. Corta Tormentas. Corta Tormentas cálido. Ataque... Especial de desdentado. Me hace mucho daño. Pero aún así... Bocadito. Y eliminación de desdentado. A por Gronkel. Con ataque especial de Roba Huesos. Para dejarle... Con defensa baja y atontado. Me voy a subir. La vida... Y la defensa... Recupero... El ataque mortal... De... Corta Tormentas. No, ataque especial de... El amigo Roba Huesos. Y el golpe definitivo lo da el urinario. ¡Muy buena victoria! ¡Sí señor! Otros 30 trofeitos. Y un... Sobre azul de campo de batalla. Por lo que ya tengo los 3 sobres... Y se ha lanzado el desbloqueamiento del rojo. Habrá que esperar a ver que tiene dentro e ir abriendo los otros dos. Me he quedado... 9 de 10 a falta de un dragón por ganar para abrir el paquete de jefe. Pues eso lo veremos más adelante en la siguiente atacada. Ahora a abrir los sobres que he ganado en combate. Ya están listos para recoger los paquetes. Abro primero el rojo. Campo de batalla 1. Un novato de muerte susurrante. Un novato de Gronkel. Y un élite de Cuerna Tronante. Uno de los azules de campo de batalla 1. Tres novatos de muerte susurrante. Tres novatos de muerte susurrante. Dos de Gronkel. Y un élite de Cuerna Tronante. Y también el otro azul. Dos de pesadilla monstruosa. Dos de muerte susurrante. Dos de élite Cuerna Tronante. Y así se va a quedar esta segunda lucha en campos de batalla 1. Con 210 trofeos de 250 muy cerca de desbloquear el campo de batalla 2. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando e investigando las batallas en dragones. Estrella al surgir de nuevo. Hasta luego.